Por primera vez en Ecuador se realizan las Jornadas Internacionales de Cardiología Crítica. Guayaquil va a ser la sede de este evento en el marco de las fiestas julianas. Y precisamente para abordar el tema está con nosotros la doctora Paola Morejón. Ella es miembro del Comité Organizador de las Primeras Jornadas Internacionales de Cardiología Crítica. Doctora, muy buenos días. Bienvenida a nuestros estudios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, queremos comentarles un poco de esta actividad académica que se va a realizar en la ciudad de Guayaquil. Y bueno, para invitarlos a todos a participar con ciertos detalles que deben conocerlos. Y también conocer cómo la clínica de Guayaquil pues toma la batuta en realizar este evento cardiológico de gran importancia. Bueno, ¿por qué lo hicimos como institución? Desde hace mucho tiempo habíamos pensado que las actividades de alta complejidad cardiovascular en el país no eran lo que nos destacaba realmente. Estuve en el extranjero y lamentablemente el Ecuador no estaba en el marco de... Brindarle a nuestra ciudadanía estas terapias. Y es así que cuando, en equipo con la doctora Mónica Gilbert, me invitaron para decir, bueno, vamos a formar este grupo y podemos brindarlas. Me refiero a trasplante cardíaco, soporte circulatorio. Y es así que vimos la... que podíamos también comentarle a la sociedad internacional, porque no solo a la sociedad ecuatoriana, que estamos ya a la par de lo que se realiza en la región y que no solamente somos meros espectadores, sino ahora sí podemos decir nosotros también lo hacemos. En los últimos tiempos se habla mucho de la cardiopatía. ¿Temáticas como esta van a ser abordadas en este congreso? Sí, desde luego. Debemos considerar que la enfermedad coronaria, los infartos, también es una deuda pendiente en cuanto a la parte de organización y reducir, intentar reducir la mortalidad acorde a lo que disponemos en el país. Y es parte de lo que debemos tratar. Dos enfermedades cardiovasculares importantes como el infarto y la insuficiencia cardíaca las vamos a topar en estas jornadas. Doctora, ¿quiénes deben asistir a este congreso? Estas jornadas están destinadas para todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, ¿por qué no estudiantes, tanto de posgrado como del pregrado, que sean interesados en cardiología, para contarles lo que hace el país y lo que también el mundo nos puede compartir con sus experiencias? ¿Es la primera vez, cara, entonces, que se realiza esta jornada internacional de cardiología en el país? El nivel académico de la complejidad cardiovascular, sí, porque antes no podíamos nosotros como país compartir este tipo de actividades con otros países. Simplemente, como le dije previo, éramos espectadores de lo que se hacía afuera. Doctora, ¿si nos gustaría, pues, en este caso, recalcar las fechas, quizás lugar o también interesados que también quisieran asistir? ¿Dónde pueden inscribirse? Toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales de Clínica Guayaquil. También comunicarse a la institución donde se les guiará para poderse inscribir. Se realizarán del 20 al 22 de julio en el Hotel Whitham, en el Puerto Santa Ana. Están todos cordialmente invitados, son 20 expertos que, si bien uno nos acompañará virtualmente, la mayoría de ellos ya llegarán la próxima semana a la ciudad de Guayaquil para compartir con nosotros este evento. Doctora Molejón, de hecho, leyendo la información, en noviembre del año pasado se realizó un trasplante de corazón aquí en la ciudad de Guayaquil, precisamente en la clínica de Guayaquil, integrado con un equipo multidisciplinario de médicos en el que usted también participó. Nos gustaría conocer esta experiencia. Bueno, para conocer un poco de qué pasaba con la historia en el país, hasta hace 10 años no se realizaba trasplante cardíaco acá, tampoco se lo hacía bajo un marco de un programa en sí, pocos datos oficiales se pueden obtener. Y bueno, se vino el desafío. Sí, en noviembre nosotros arrancamos oficialmente en la institución el programa de trasplante cardíaco y también para el país. Después de eso, otras instituciones que consideraron también podían hacerlo. Y eso para nosotros fue muy motivante que puedan otras instituciones también arrancar este programa, porque sobre todo la ciudadanía se ve beneficiada. Es un grupo pequeño de pacientes, es muy cierto que podría llegar a un trasplante. Y después de eso, para nosotros como institución ha sido el sostener el programa, que era nuestro verdadero reto, más no hacer un único trasplante, sino que sea sostenible en el tiempo. Y así lo hemos llevado. Ya a la fecha vamos nueve trasplantes y es lo que de verdad queremos que se perpetúe en el tiempo. Este equipo multidisciplinario estuvo integrado un 60% conformado por mujeres. Cuéntenos un poquito sobre el perfil médico de este staff. Bueno, realmente si bien hay una visibilidad, tanto la parte quirúrgica con la doctora Gilbert a la cabeza, la parte clínica y la parte del cuidado postoperatorio inmediato, el crítico que en este caso lo manejo yo, realmente es una visibilidad porque el equipo es inmenso. Hay enfermería, hay residentes de diferentes especialidades, porque son varias fases las del trasplante. Hay otros colaboradores del área de cirugía, desde luego otros cirujanos cardiovasculares que son parte del staff de clínica Guayaquil. También hay que considerar, aparte logística, porque el operativo de trasplante no solamente implica estar en la ciudad de Guayaquil, nosotros somos el único programa de trasplante cardíaco que se ha movilizado a la región de la sierra, por ejemplo, para buscar el corazón donante y traerlo a la ciudad. Por lo tanto, si bien es cierto, la mayoría somos mujeres, sí el equipo realmente es muy grande y debemos agradecerles a todos ellos la predisposición que han tenido de que nosotros podamos compartir lo que hacíamos normalmente en Argentina. En lo que respecta, doctora Morejón, la información de trasplantes de órganos, ¿falta la difusión de esta temática, la cultura de realmente apoyar a realmente donar los órganos? Sí, hace mucho falta trabajo que también debe involucrarse el Estado porque la actividad trasplantológica y de donación debe ser una política estatal. También profesionales formados en el área que tengamos siempre un mismo sentido porque esto es realmente una actividad altruista en cuanto también a lo que hace la sociedad. Tomemos en cuenta que donar realmente es el acto altruista de la sociedad para dar vida. Detrás del dolor de una familia hay vida para otras personas. Nos hace falta mucha socialización en cuanto a lo que es donación para romper mitos porque creo que ese es el verdadero enfoque, la donación antes que en sí el trasplante, que uno siempre lo destaca. Doctora, ¿quiénes están aptos para donar órganos? Realmente todos podemos donar órganos. Que después de un proceso los profesionales, acorde a diferentes características, puedan seleccionar acorde al paciente que lo va a recibir, es algo muy del criterio médico. Todos podemos donar porque no solamente son el corazón, son ocho órganos, ocho vidas que se pueden salvar con un donante, pero también hay tejidos que a veces eso no consideramos. Doctora, a través de series de televisión médicas principalmente siempre vemos que hay una lista de espera de personas que necesitan ser trasplantados. ¿En el país sucede lo mismo? Sí, en el país la verdad es que INDOT, que es el ente estatal que regula, tiene la lista de espera que está visible para el público. Si bien no con nombres, pero sí da una idea de qué entidades cuentan con pacientes en lista de espera. Hace falta mucho todavía desde el Estado para poder difundir más esta actividad. Y que también se involucren toda la sociedad médica porque necesitamos de los hospitales públicos. Y generalmente la actividad trasplantológica se está dirigiendo en los centros privados. Pero tomar en cuenta para la ciudadanía que sepan que esto no se puede hacer sin el apoyo del Estado, porque el Estado es quien garantiza si realiza un trasplante. Bien, para finalizar la entrevista, doctora Morejón, si nos gustaría recalcar la información de contactos para inscribirse en estas Jornadas Internacionales de Cardiología. Bueno, los esperamos a todos en las jornadas. La próxima semana estamos muy cerca. Pueden contactarse a través de las redes sociales de la institución de Clínica Guayaquil, Instagram, Twitter, Facebook. Pueden también acercarse a la institución o llamar que serán dirigidos con la persona que está encargada de las inscripciones. Bien, dialogamos entonces con la doctora Paola Morejón, miembro del Comité Organizador de las Primeras Jornadas Internacionales de Cardiología Crítica.